Hola, ¿qué haces? ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Gelicotter, gelicotter! ¡Mañana más hermosa! ¡Oh! Y otra vez, no hay nadie. ¡Oh, dale! ¿Por qué se está escondiendo? ¿Será que viene alguien? ¿Pero quién? Hola, ¿qué haces? ¡Hola, niño! ¡Ay, simpaticísimo! Tenemos que hacernos conmigo. ¡Estoy más linda que una muñeca! ¡Oh! ¡Ay, babosa, me asusta, burra! ¡Helicotter, helicotter! ¿Qué tal si nos presentamos ahora? ¡Qué modales más refinados! Para usted, me llamo Marsha. ¿Puede que imagina que lo... ¡Vamos, escucho, borros! ¡Vamos a ver la pena luz! Y entonces, ¿le gusta el lugar y el clima? Ven a su izquierda y ahora a su derecha. Perdón, ahora va a estar un poquito incómodo. Hola, ¿qué haces?